¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila que no uno la vea I like you boom boom girl, con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese boom boom girl Tiene renalina y me de la pista, pateame lo que sea, I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes